Para nosotros fue un gran paso de estar elaborando la hoja verde de los productores y vendiéndoles a molineros, pasar a ser, pero molinero, ¿no es cierto? Estar elaborando las hierbas de los mismos socios. Entonces el productor, él es el que es dueño de esta cooperativa y él es dueño de su producto también. Después de un montón de luchas, ¿no es cierto? Se está logrando el objetivo de poder mejorar también los precios. Por ahí uno siempre dice, abuelos, si estuvieran hoy, verían cómo va avanzando y que todavía se mantiene, ¿no es cierto? Lo que es la tradición, la familia. Somos una familia, una familia de productores, amigos. Es muy fundamental para poder seguir progresando y avanzando en el trabajo, ¿no es cierto? Gracias.